Nos hemos venido hasta el mercado de la cosecha, un proyecto muy interesante que nos va a explicar Marcos Pérez, cuéntanos. Hola, pues esto es un proyecto de Corporación Hijos de Rivera, de responsabilidad social, en el que juntamos a pequeños productores que están provocando un desarrollo socioeconómico del rural y juntamos un montón de iniciativas que por sí solas quizás no podrían venir a espacios como este salón de gourmets y los traemos aquí, promocionamos sus productos y sobre todo tenemos a los productores para que nos enseñen ellos de primera mano cuáles son las bondades de sus productos. ¿Son empresas localizadas de alguna zona en concreto? El proyecto está empezando y estamos ampliando poco a poco, pero inicialmente las que hay actualmente son todas de Galicia. Venís del norte. Del norte, del noroeste. Bueno, estamos viendo cómo sirven sidras muy del norte, cuéntanos qué más productos tienes. Pues tenemos una variedad muy grande, tenemos las sidras que son sidras de sabores, de pera, fresa y mora. Después tenemos dentro también un montón de otros pequeños productores como miel, mermeladas, hortalizas en conserva. Pasamos dentro a verlo, nos lo enseñas. Claro. Mucho yogur, mucho lácteo, elaboraciones diferentes con la leche, que siempre parece ser que es un pequeño problema en Galicia, de qué podemos hacer con tanta leche que producimos. Y aquí hay cosas muy interesantes como distintas elaboraciones de quesos, distintas elaboraciones de yogures, helados, helados muy interesantes gallegos con yogur ecológico, como hemos presentado este año en Casa Grande de Xanceda. Y, pues, por ejemplo, este año traemos también a David Sueiro, que es un producto de elaboración a través del aprovechamiento extremo de la gallina y el gallo. Y tiene múltiples elaboraciones muy diferentes. Pero lo que más interesa, como os decía antes, es conocer la historia del propio productor. Entonces nos traemos también los productores. Y aquí está David con nosotros para que nos muestre lo más destacado de su propia iniciativa, que es el huevo. El huevo de gallina más caro del mundo. Bueno, tenemos la suerte de contar con David. ¿Cómo es el huevo de gallina más caro del mundo? Bueno, primero gracias al Mercado de la Cosecha por invitarnos a poder participar este año en el Salón Gourmet, que para nosotros fue todo, aparte de una satisfacción a la hora de ver que la gente, las cosas que hacemos le gustan, pues nos llevamos una experiencia muy bonita, porque la verdad es que toda esta organización de la feria fue especial. Es importante estar presente. Es importante estar presente. Y aparte, el público que viene es un público profesional y es un público que te escucha, que se preocupa, que te pregunta. Y cuando haces las cosas con mucho cariño y con mucho mimo, a ver, esa atención y esas curiosidades del consumidor, y sobre todo nos encontramos con muchos jefes de compra, con mucha gente interesada en lo que estamos haciendo. Y la verdad es que el trabajo del campesino es duro y cuando vienes a estos eventos y ves que ese trabajo genera un cierto interés, te vas un poco con la autoestima alta. Van a valorar el producto. Valoran el producto y también para nosotros te reafirma el concepto que hacer bien las cosas, que muchas veces es un camino duro, pues realmente es el camino que nos queda para poder, más que tener éxito, como digo yo, poder tener la puerta abierta de la granja. Y no tener que dedicarnos a otra cosa que, la verdad es que, por lo menos en mi caso, el mundo en el que decidí apostar por él me hace muy feliz. Bueno, pues enséñanos... El huevo es un huevo de gallina normal y corriente, así visto por fuera. La característica principal que tiene es que nuestras gallinas no es una gallina ponedora, es una estripe de gallina que es de carne, pone un huevo más o menos cada tres días y tiene unas características, las criamos en libertad y tiene esa libertad la alimentación y su genética. En nuestra gallina ponedora lo que conseguimos es que en esos tres días, digamos que una gallina ponedora pone un huevo casi cada 24 horas. Nosotros en esos tres días lo que conseguimos es que la infiltración que hace de la alimentación y ese ejercicio diario que hace la gallina al estar en libertad permite que su alimentación, que nosotros tenemos entre un 30 y un 40% de la alimentación, la coge en el campo, en el medio, en nuestras granjas. Pues son minerales, son pequeños microorganismos que coge por allí, son hierbas y aparte de eso, de una manera estudiada le estamos dando pulpa de oliva que lo que conseguimos es engrasar el huevo. Entonces, es un huevo... Por fuera tiene un aspecto corriente, ¿cómo es por dentro? Por dentro es un huevo que tiene muy poquita agua, ese poquita agua es que la gallina al tener una alimentación basada en productos... Enséñanoslo mientras tanto, lo vamos viendo. Mira, lo vamos a romper... Características principales, veis que tiene un brillito, ese brillo son los ácidos oleicos, es como en el ibérico, el jamoncito que brilla con ese aceite. Después lo vamos a coger y aquí es donde nuestro huevo es muy diferente. Veis que la yema es muy compacta. Esta yema lo que tiene es que al tener muy poca agua, nos permite tener, como digo yo, un producto totalmente diferente. Y en la alta cocina entiendo que se valora esta diferenciación. El huevo nuestro, la característica principal, que lo que te puedes encontrar en el mercado no tienes nada parecido a este, a esto. Y en la alta cocina lo que se está valorando son productos que realmente aporten. Mira, esto no te lo hace otro huevo. Y no se rompe. A ver, lo estoy cogiendo, esto no es magia. Claro, vemos que nos está rompiendo la yema. Esta yema lo que tiene es muy compacta, es una yema que estos huevos ya los recogimos en granja el miércoles. Esto es muy complicado, un huevo que tenga tantos días, que no es un huevo fresco. Llevamos aquí en la feria con las condiciones estas y ya lo ves. Esto es realmente nuestra diferenciación. ¿Por qué es el huevo más caro del mundo? Porque realmente nosotros las gallinas las criamos con un objetivo. Mira, esto ahora acaba de romperse. Es una crema que esta crema, así como la puedes observar aquí, te da unas características que el mercado está buscando y que nosotros de una manera más que sofisticada, de una manera muy meticulosa, conseguimos gracias a unas ciertas pautas que hacemos en la crianza. Qué bien, David. Pues muchísimas gracias a seguir luchando. Marcos, muchas gracias. Enhorabuena por el proyecto y a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias.